Digan hola, 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 mapa de navegación, posdata, hay que tronarlos otra vez porque lo vimos en PCW, porque son sistemas de navegación, estructuras básicas del producto de multimedia donde me dice por niveles de jerarquía cuántas páginas y cómo es la relación de profundidad de ellas que tiene respecto del sitio. El mapa de navegación representa, es una representación gráfica de la organización de la información de la estructura, expresa todas las relaciones de jerarquía y secuencia y permite elaborar los escenarios con los comportamientos. Entonces, por ejemplo, este es un mapa de navegación. Podemos ver la página principal que se divide en descargas, documentación, contacto. Adentro de descargas tiene que aparecer instalación, paquetes, overview, data library, HEP y FAC. Y adentro, pues tiene más elementos. Entonces, con eso puedo ver el nivel de la profundidad de la web. Sí. Características de los mapas. Entre las características de los mismos se encuentran las funciones que pretenden evitar el desbordamiento cognitivo de los usuarios. ¿Eso qué significa? Tener una sobrecarga de información. ¿Estamos de acuerdo? No sobresaturar la información o los campos visuales del usuario. Entonces vamos a tener mapas hipertextuales, que son herramientas que dibujan una representación gráfica de los documentos y de los enlaces existentes entre los mismos. Mapas de navegación en acción que desarrollen en profundidad las categorías existentes. De software para crear mapas, utilizan código YADScript para generar un menú activo que utiliza los ícones y carpetas. ¿Para qué nos sirven? El principal valor de un mapa de navegación permite anticipar los errores de organización de la información. Se supone que ustedes, al estar haciendo la parte de prototipo en Figma, están identificando cuáles van a ser los menús principales de su sitio. Ese menú, cuántos elementos va a tener desplegados. De ahí a qué me va a desprender y con qué voy a interactuar. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Y luego, la falla más frecuente que se busca es subsayanar a través de la nacionalización del mapa, es el desequilibrio entre la amplitud y la profundidad. Porque recordemos que la profundidad va a ser cuántos clics voy a dar hacia adentro del mapa para encontrar una información. Y la amplitud es cuántos elementos yo voy a tener visuales desde la primera página. El chiste dentro de la experiencia del usuario nos dice que el usuario debe poder encontrar lo que está buscando con menos de tres clics. Porque si ya existen cuatro, cinco, seis o siete clics, significa que es un flujo muy, pero muy, pero muy específico o muy complejo. Simplemente ustedes, cuando buscan cualquier cosa por internet, lo que quieren es el primer enlace. ¿Sí o no? Sí. Sí, definitivamente. Errores más comunes a la hora de hacer el mapa de navegación. Error número uno, la estructura de navegación es demasiado amplia y poco profunda. ¿Qué significa? Tengo demasiados botones alrededor, tengo demasiados menús y cada uno nada más me lleva una página. Entonces, eso está mal. ¿Por qué? Porque tengo demasiados cuadros distribuidos y tienen poca profundidad. Y número dos, es demasiado profunda y con poca amplitud. Entonces, eso significa que no estamos distribuyendo bien la información o no la estamos organizando acorde a las necesidades de dicha información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí. Aquí yo tengo en el mapa, tengo el inicio, tengo explorar y tengo dos elementos emergentes para carga, iniciar sesión y registrarse. Directamente, cancela, cancela, no quiero, no quiero, no quiero. Aquí es donde se encuentra la mayor parte de navegación junto con la parte de recomendación. Y eso es todo lo aparte del sitio. Si se dan cuenta, no tengo que navegar realmente a mucha profundidad. Y eso es de tipo lineal. Otra vez, tengo mi barra de navegación, anuncios, una segunda barra de navegación. Todo es lineal. Todo está sobrecargado, todo está sobresaturado. ¿Sí o no? Por jerarquías. Eso es por jerarquías. Idea principal o el dominio principal. Páginas subsecuentes. Y de ahí las páginas que vienen hacia los demás elementos. ¿Qué es lo que pasa con los sitios de hoy en día? Navegación múltiple. ¿Qué es lo que podríamos si esto fuera un sitio web? ¿Cuántas páginas tengo? ¿Quién me dice? No, pues, muchas, ¿no? Muchas. Tengo jerarquía adentro de ellas, luego tengo elementos transversales, luego tengo demasiados elementos a los cuales yo tengo que navegar. ¿Eso qué le pasa al usuario? Lo confunde. Se sobrecarga y muere. También. Anime FLB. Tengo solamente inicio y el directorio y la barra de búsqueda. Y después los elementos directos. Porque yo quiero ver Boruto y ya está directamente el episodio de Boruto. Un clic. Si yo quiero ver. Uy. Eche. Demon. Slayer. Aquí está. Película. Ya directo con un clic. Y simplemente segundo clic. Segunda. Y ya lo puedo ver. Ese es el nivel de profundidad. Dos clics y ya lo puedes ver. Entonces, si se dan cuenta, la información no está sobresaturada. Está directo a lo que tú necesitas. Si tú entras a Telmex. Barra principal. La parte del hogar. Los paquetes. Que es lo que más te quieren vender. Y tiene poca información. El footer. Puedo encontrar rápidamente. Y aquí son los niveles. ¿Estamos de acuerdo? Los niveles. La jerarquía. Negocio. Lo mismo. Tengo elementos que son. ¿Cómo se les llama? Que siempre están aquí. ¿Están ricos? No. Transversales. Sin importar en qué página esté. Siempre se van a estar apareciendo. Y otra vez. El nivel de profundidad. ¿Qué tanto es de nivel de profundidad? Es uno o dos clics. ¿Estamos de acuerdo? ¿O sea que los del gobierno no le saben al UX? Pues no. ¿Por qué? Porque tienen que mantener qué. Mucho clic. No. Vamos a entrar a la página del gobierno. ¿No? Como hay demasiada información. No está. No es que no esté bien cimentada. Sino que el problema. Es que es demasiada información. Porque ven. Por eso se lo pone. Lo más buscado. El CURP. El acta de nacimiento. Recibo de luz. El pasaporte. La cédula. Y el precio de gasolina. Eso es lo que más buscan hoy en día. Te aparece. Todo lo que debe ser el coronavirus. Del presidente. Del tercer informe. De los proyectos y programas. Y luego las subcategorías. Y si yo me voy por ejemplo a los programas sociales. Otra vez aquí viene. La jerarquía de todos los programas. Si yo me voy a asuntos indígenas. No hay asuntos indígenas. De adultos mayores. Y te dice. Consultar requisitos para la expedición del IFAM. Para tal cosa. Becas y apoyos. Entonces si te das cuenta. El problema. De esta parte. Es que es demasiada información. Y si la tienen segmentada. Pero deben de mantener ciertos que. Límites. Lo que deberían de ser. Es dividir todo lo del gobierno. En ciertas partes. Si es que así está dividido. La cuestión es que lo de gobierno. Pues es muy grande. Ajá. Bueno. O sea que no solamente fuera gobierno y ya. Sino que hubiera un. No sé. Gobierno, becas o algo así. Pero que se pudiera dividir. Para no tener tanta. Esa página es muy grande. Sí. Creo que esta muestra. Enseños científicos. Y cosas así. Pues es que viene de todo. Por ejemplo. Aquí. Estética. Otra vez. Esto. Es mi menú principal. El NAP. El NAP. Sus jerarquías. Pero si yo por ejemplo. Me voy a animales. Cambia de página. Y tengo otro menú. De navegación. Pero sigo teniendo el índice. Y la barra de búsqueda. Biología. Entonces. Si se dan cuenta. Se mantiene. Pero me da una nueva página. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el nivel de profundidad. ¿Sí les queda claro? ¿O no les queda claro? Sí. ¿No están de acuerdo? Que los tengo que matar. Porque eso ya lo vimos. ¿No? 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 Bueno. Luego los WIFRAM. En la presentación de los WIFRAM. Aquí habíamos dicho. ¿Qué son los WIFRAM? Ustedes ya saben. ¿Qué es un WIFRAM? Es un boceto. Al lápiz. Es un boceto. Que representa. Todos los elementos. Que van a estar. Adentro de nuestra página web. ¿Estamos de acuerdo? Aquí viene. WIFRAM. El prototipo. No es más que un boceto. Donde se representa visualmente. De una forma muy sencilla y esquemática. La estructura de la página. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo se van a desbordar? ¿Con qué se van a conectar? Existen tres diferentes tipos de WIFRAM. Siendo el último. Los mockups. Que son la parte de prototipos. Que ya tienen flujos. ¿Los de Figma? Ajá. Lo importante es tener clara. La estructura web. O la aplicación. Antes de empezar con el HTML. Y el CSS. Porque si le empezaron a picar. A la parte de Figma. Se dan cuenta. Que viene un. Un componente. Que te saca toda la parte del HTML. Y la CSS. Porque ya te obtiene un mockup. ¿Si o no? Si. Ya. Ese es un si le han picado. O ese es un no le han picado. Bueno. Ya se lo encontraba del CSS. Es el que te da como el código. Así es. Es el que te da el código. Los propósitos de los WIFM. Es garantizar que el sitio o la aplicación. Se desarrolle conforme con los fines acordados. Centrarse en la facilidad de uso. La capacidad de crecimiento del contenido. Y en los comentarios de la iteración. Las ventajas son rápidos y baratos. Detectan y corrigen los problemas antes de iniciar con la parte de codificación. Se hacen mejor o sencillas y tienen una mejor usabilidad. ¿Por qué? Porque se empieza a visualizar cuáles son los elementos con los cuales estás interactuando. Y es por eso que en la anterior semana les habíamos pedido el prototipo. Y ahorita vamos a seguir. Y luego UX, UA. El diseño de experiencia de usuario es un método que busca aumentar la lealtad y satisfacción del cliente mediante la mejora de la facilidad del uso. Y el disfrute en la interacción entre el cliente y la página, la aplicación y el producto. A partir de ahí se define la arquitectura de la información. Siendo que la arquitectura de la información es como se va a ubicar todo lo que ustedes van a visualizar. ¿Sí? El chiste es de que esa arquitectura tenga una estructura sencilla, simple, fácil de entender, fácil de visualizar. Y ahí es donde se busca el sistema de etiquetado, el sistema de navegación y el sistema de búsqueda. Los etiquetados tienen que ver con el tipo de iconografía que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar iconos con nombres o solo nombres, enlaces, la tipografía, los elementos, el tamaño de la letra. Que sea reconocible y por eso tenemos los wireframes básicos, que lo único que nos ayudan es saber cómo van a estar conformadas las cajas de texto o cómo van a estar conformados cada uno de los elementos. Los wireframes anotados que ya nos empiezan a especificar el tipo de datos, el tamaño de la fuente, la especificación con cada uno de los elementos y los flujos de usuario. ¿Qué es lo que ahorita estamos intentando tener con la parte de Figma? Pues los flujos del usuario para ver dónde va a interactuar, con qué va a interactuar, en qué página va a estar. ¿Sí o no? Para llegar a los prototipos interactivos de alta definición, que es donde ustedes ya le dieron play al Figma para empezar a interactuar con todos los elementos. Y visualizas cómo se va a conectar cada flujo y a partir de ahí obtienes los flujos alternos, que es lo que ustedes empezaron a ver en algo que se llama especificación de requerimientos. ¿Sí o no? Sí. Ese es un wireframe bonito a papelito. Entonces estamos de acuerdo que eso ya los habíamos visto y por eso ya queremos la maquetación. Y ustedes van a decir, sí. Tal vez. Eso suena a un sí. Porque por eso tenemos el documento de especificación de requerimientos. ¿Por qué en el documento de especificación de requerimientos? Aquí está para que lo vean y aquí está el ejemplo. Entonces, por ejemplo, registrar a un nuevo usuario. ¿Quién lo puede hacer? El líder del proyecto y el administrador. Así identifico quiénes son los que están interactuando con este caso de uso. Descripción. Se registra un nuevo usuario con diferentes permisos dependiendo de las acciones a requerir. Precondición. Debe haber un inicio de sesión por parte del líder del proyecto o administrador. Debe tener una base de datos activa. Ahí es donde empezamos a ver cuáles son las precondiciones del caso o del flujo. Y el flujo básico. Se va a registrar un nuevo usuario en el apartado registro HTML en donde se encuentran los siguientes campos. Y empiezas a especificar toda la serie de campos con el tipo de dato que se va a ocupar con la extensión del tipo de dato. Y si va a existir una validación del dato. Y aquí es donde empieza la interacción del flujo del actor con la interacción del sistema. Entonces esto lo podemos ver como si fuera un diagrama de flujo. Donde el actor ingresa en el apartado. Ingresa los datos solicitados. Y después entra el sistema. Así que aquí sería el 3. Ya que obtiene los datos. El 4. El 5. Porque empieza a tener un flujo. Que es lo que nosotros empezamos a ver para poderlo programar. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya recordaron que eran estos o no? Sí. ¿Estos qué? Estos elementos de la especificación de requerimientos. Ah, sí. No suenan muy convencidos. Y empiezo a especificar el flujo básico que es, recordemos que el flujo básico es el ideal. Cuando todo lo hacemos bien. Cuando no hay ningún error. Cuando todo es hermoso. Los flujos alternos. ¿Cuáles pueden ser los flujos alternos? Cuando existe algún tipo de error. O cuando existe algún otro tipo de elemento. Cuando hay un registro repetido. Cuando hay un registro repetido. Cuando hay campos vacíos. Cuando la fecha es inválida. ¿Cuándo? Todos los que yo vaya a necesitar. Y la poscondición es que es lo que voy a visualizar a mi salida. ¿Por qué? Porque esta es la entrada de datos. Entrada de datos. Salida de datos. Una vez que el registro ha sido exitoso. Entonces se redirecciona al menú principal para iniciar la sesión. No está apareciendo ningún mensaje. Ahí es donde ustedes me van a decir. Van a aparecer mensajes. Van a aparecer alertas. Van a aparecer modales. ¿Qué es lo que va a aparecer? Que eso es lo que ustedes están ahorita visualizando con su prototipo. Por eso el prototipo. Y la especificación de requerimientos se hacen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque empiezas a ver. ¿Qué elemento está interactuando? ¿Y en dónde? ¿Y con qué? ¿Y qué flujos existen? ¿Y cómo los vas a especificar? ¿Cómo los vas a validar? ¿Con qué los vas a conectar? ¿A dónde tienen que ir? ¿Qué les queda claro o no les queda claro? Sobre la poscondición. ¿Es una poscondición por flujo o así? Es una poscondición de toda la especificación. Recordemos que esa poscondición puede hablar sobre el flujo principal primordialmente. O puede hablar que yo puedo tener una especificación que va a venir de este lado. Por ejemplo, se vuelve a activar los campos del formulario. Lo redireccionas a la página de errores. ¿Por qué eso es parte del flujo alterno? Porque recordemos que les enseñé que existe la página de errores. ¿Sí o no? Hola. ¿Por qué? Porque el único ideal es el número uno, el básico. Todos los demás los puedo redireccionar a una página de errores. Los puedo comentar a partir de que salga un modal que diga hubo un error al momento de procesar tu solicitud. Y que se quede en la misma página. Pero eso es parte del propio flujo. Donde también entrega su propia salida de información. ¿Estamos de acuerdo o no? Tengo una duda. ¿Cuál? ¿Se toma como un flujo alterno a lo que pueda pasar con el servidor o la base de datos? Define lo que pueda pasar. Suponiendo que el servidor no se cae. Suponiendo que el servidor se cae. ¿Tú lo vas a prever? ¿Y eso dónde va a estar? ¿Va a estar en cada caso de uso? ¿O va a estar como un requerimiento no funcional? ¿Dónde pertenece? A un requerimiento no funcional. No pertenece a un flujo. ¿Por qué? Porque ¿Qué vas a hacer si no hay disponibilidad del sistema? ¿Por qué es eso? ¿Sí o no? Sí. Luego, no hay base de datos. ¿La base de datos es disponibilidad del sistema? ¿Es almacenamiento? ¿O es de tu flujo? También almacenamiento. Entonces, eso ya pertenece a requerimientos no funcionales. Y tú me vas a especificar en tus requerimientos no funcionales. ¿Qué es lo que vas a hacer si llega a suceder eso? ¿Por qué? Porque eso es un riesgo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque, por ejemplo, estás en plena presentación de. Miren, aquí está mi sistema bien kawaii, bien lindo. Luego te manda error, 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 error. ¿Qué vas a hacer? Tú le das para iniciar sesión y no inicia sesión. Se queda en la misma pantalla. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí esperando o vas a ver en tus riesgos cuál es el probable riesgo y vas a tratar de solucionarlo a partir de primero la detección? ¿A dónde tendrías que ir para saber qué es lo que pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ajá. ¿A dónde? ¿A código? Bueno, a lo que se está corriendo. ¿El código? ¿Qué no para eso tenemos las herramientas del navegador de desarrollador donde le das control chip y te aparece la consola y luego te aparece el tipo de error y vas a la red y también te dice dónde vienen los tipos de errores? Pero muchas veces, a veces se oculta, ¿no? ¿Pero quién lo programó? ¿Yo o tú? ¿Quién inspeccionar código? O sea, tú se supone que vas a saber dónde vas a poder ver tus posibles errores. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Dudas? ¿Dudas? Que ya les pidas todo. ¡Perfecto! Díganme, dice la cámara. A mí me cuadra.